Él viene directamente desde países lejanos, pues es la ciudad de Dios, ¿verdad? Y pues, me da risa, pero nos acompaña y pues yo creo que Dios puso una palabra en el corazón de Él para nosotros y vamos a recibir, vamos a abrir nuestro espíritu, nuestro corazón y nuestra mente a recibir la palabra de Dios. Amén. Sin más preámbulos, mejor, Pastor. Pues, qué bendición poder estar aquí en esta noche, con ganas, con ánimo de exaltar al Señor. Y vengo desde Guadalajara, si algunos dicen, ¿y dónde viene este muchacho? Soy de Guadalajara, venimos de Guadalajara. Reciban un saludo de la Iglesia, Casa de Oración, Pastor Olivares, todos los pastores de allá de la Iglesia, pues reciban un saludo para ustedes, con mucho cariño. Gracias. Y estamos muy contentos de estar aquí con ustedes la primera vez que yo estoy aquí en esta congregación, ¿verdad? Pero con muchas ganas. Habla su vida, por favor, en el libro de Juan, en el libro de Juan, capítulo 4. El tema que quiero compartir es, nuestra adoración proporciona una perspectiva de nuestro Dios. Nuestra adoración proporciona una perspectiva de nuestro Dios. ¿Sabe que lo que depende del Dios que tenemos es como lo adoramos? Nosotros somos el reflejo de ese Dios al cual nosotros servimos. Por eso la religión está peleada con la vida cristiana. Porque la religión son ritos, son costumbres, son formas que no reflejan definitivamente al Dios que servimos, ¿verdad? Porque están llenas de costumbres, están llenas de tradiciones, están llenas de dogmas, pero no es la vida cristiana misma. Nuestra adoración, entonces, tiene que reflejar a ese Dios que servimos. ¿Qué Dios tienes tú en tu corazón? A lo mejor nos dicen, un Dios poderoso, hermano. Demasiado, como ultratumba esto, ¿no? Pero al Dios al cual servimos es un Dios poderoso, un Dios victorioso, un Dios alegre, pero un Dios digno de todo respeto también, ¿verdad? Entonces, nuestra adoración proporciona esa perspectiva del Dios que adoramos, del Dios verdadero. Si no, dice aquí, en el capítulo 4 de Juan, una historia conocidísima, la mujer samaritana. Esta mujer que, como muchos de nosotros, cansados de trabajar o heridos por situaciones en la familia, ¿verdad? Venimos sin ganas, pero aquí estamos porque, pues por tradición venimos a la iglesia, muchos de nosotros, ¿verdad? Pero hay heridas en nuestro corazón que así han estado y no se sanan porque es herida, tras la misma herida, tras la misma herida y tras la misma herida. Y no hay sanación en nuestro corazón. Y venimos y, eso sí, tenemos un lenguaje que ya sabemos, ¿verdad? Que es gloria a Dios, amén, aleluya, hermano. No sabemos los nombres de cómo es la persona, pero con eso nos salimos adelante, hermano. Y eso a todos nos pasa, ¿no? Cuando no sabemos el nombre de la persona, pues que, hermano, hermana. Pero eso es porque no detallamos en, bueno, en saber cómo se llama, ¿verdad? Pero tenemos ese lenguaje que nos saca de problemas. Pero nuestra adoración, hermanos, va más allá de un lenguaje. Porque yo le puedo decir que soy el santo. En la iglesia, ¿sí o no? Pero allá afuera soy en el Blue Demon. ¿Sí? Soy tremendo. Pillín. En la calle, en mi escuela o con mis amigos. Pero yo aquí en la iglesia soy el santo de Israel, ¿verdad? Que canto y brinco y cubro y aún hasta sirvo. Soy parte de algún ministerio. Pero eso no está dándole una perspectiva del Dios al cual yo sirvo porque yo soy hipócrita. Porque no estoy glorificando a Dios con mi forma de vivir. Esta mujer samaritana nos enseña tanto, cada que lo leemos, cada que lo podemos estudiar, porque la palabra de Dios es tan vasta que un solo versículo, una sola historia, te puede enseñar tanto de diferentes matices en la vida, que no solamente es lo que comúnmente enseñan de la adoración en esta mujer samaritana, sino nos enseña muchas cosas. Ella estaba cansada, hermanos, de la vida. Era una mujer que no tenía razón para vivir, pero iba constantemente a sacar agua porque había que saciar la sed de su familia. No había algo ni alguien que le pudiera dar esa saciedad en su corazón. Pero dice la Escritura entonces, en Juan 4, dice en el versículo 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio su hijo a José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. ¿Sabe qué era el pozo de Jacob? Era un lugar sagrado. Un lugar venerado por todo Israel, todo judío que pasaba por ahí, todo samaritano que pasara, sabía que ese era un lugar sagrado. Y ¿sabes? Pero lo sagrado, hablando de los lugares, no sacian el corazón del hombre. Por más que tú vayas, conozco gente tan sincera que va a cumplir una manda, gente tan sincera que va y viene a la iglesia, y estoy hablando desde católicos hasta los de aquí, cristianos, todo porque todos podemos caer en la religiosidad si no permitimos que Cristo sea el centro de nuestra vida y que Él verdaderamente gobierne. Hermano, cuando Cristo gobierna nuestra vida, hasta el rostro nos cambia. ¿No dice la Escritura que Él nos hermosea el rostro? El corazón alegre dice que, constituye, ¿qué? Buen remedio. Pero el espíritu triste, ¿qué hace? Seca los huesos, ¿no dice la Biblia? Entonces, uno que está triste, bueno, se le ve, ¿no? Ese está triste, ya tiene 20 años de luto, y nomás no sale. No, 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 no está de luto, así está. Entonces, necesita que Cristo reine en su corazón. Porque todos tienen problemas, ¿verdad? Yo también tengo unos bienes muy grandes y no quisiera que usted los tuviera los mismos, pero yo no quiero los de usted tampoco. Cada quien tenemos los nuestros, pero son problemas serios. de hijos, de familia, de economía, de los pagos, de tan cuanta cosa, que aún en la iglesia misma, los hermanos, que no me habló, que no me saludó, y que lo dijo por mí, esa predicación de seguro, que alguien le vino a decir de mí, y que van a ver, y que, y que, bueno, ¿sí o no? Todos tenemos. Pero si Cristo no gobierna verdaderamente nuestra vida, hermanos, nos vamos a secar, nos vamos a atullir, como decimos en México, ¿no? Vamos a quedar todos sin ganas de cantar y de expresar y de decir, Señor, Tú eres mi Dios. Pero dice que esta mujer, y como muchos otros que estaban con toleridad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí en el pozo de Jacob, un lugar venerado, sagrado, dice, Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así, junto al pozo, era como la hora sexta, y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber, a mí de beber? Que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él que te diera, y te daría, ¿qué? Agua. ¿Cuál es esa agua viva? Agua que cambia, agua que sacia, su palabra, su gloria, su presencia. Mis hermanos, la iglesia no puede estar metida en un ambiente como si fuera un cementerio. La iglesia tiene que ser un lugar de vida, ¿o no? De fuerza, de ánimo. Usted en su casa, en su trabajo, donde usted se desenvuelva, tiene que reflejar la luz de Cristo. Olvídese de ser de la secreta. Nadie sabe que soy cristiano. No, y menos el patrón. Si el patrón sabe que yo soy aleluyita, y que voy a decir, no, así me va. Porque él odia a los aleluyitas. ¿Sabrá Dios que le ven derecho? Le hicieron tiempo atrás. Saca uno conclusiones, ¿no? Pero mi hermano, cuando nosotros reflejamos la gloria del Señor, cuando nosotros dejamos que Cristo gobierne nuestra vida, somos completamente diferentes. Y no importa lo que, el escándalo que se arme, cuando nosotros manifestamos que sí somos cristianos, y que vamos a una iglesia cristiana, y que tú fielmente, si el patrón te dice, mira, yo quiero que vengas el domingo, los domingos yo te voy a pagar triple, porque necesito. Y tú dices, mmm, me tentó el diablo. Y dices, bueno, está bien, que al cabo el Señor, tú sabes. ¿Qué sabe el Señor? ¿Tus debilidades? ¿Tu falta de compromiso? Sí lo sabe. Pero no le debes de pagar de esa manera. No, hermano, es que aquí así no es, es que en Estados Unidos, así las cosas son diferentes. Pues mira, hermano, en Japón, en China, y en Rusia, y en Guadalajara, y aquí, el compromiso para con Dios es el mismo. Y si tu patrón, y si te dicen, salvo sus excepciones, ¿estoy de acuerdo? No, no estoy diciendo que, que trabajar el domingo es pecado, no. Pero, pero es el día que dedicamos, como hermanos, para juntarnos delante de Dios. Entonces, en la manera, bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos reunión los sábados, porque hay muchos que los domingos trabajan en los tianguis, por ejemplo, ¿no? En tiendas que, que el domingo lo tienen que abrir, o lo que sea. Entonces, damos la opción de que vengan el sábado, y así el domingo, pues pueden ir a trabajar. Pero no permitimos que, que de ninguna manera falte la gente a la iglesia. Pero cuando, cuando nosotros, nuestros compromisos, son tan débiles que, que por un doble precio, nos compran, y dicen, bueno, hermano, pastor, no voy a ir el domingo a la iglesia, pues yo toco ahí, pero, me tocaba, pero, me tocaba tocar, ahora sí, ¿verdad? Pero no voy a ir, porque tengo esto, y, y dice el pastor, el encargado, y, pues qué mal, bueno, pues, pues qué hace uno, bueno, pues ni modo, a ver, hermanos, pues para un reglorio, vamos a darle aquí al, chuntata, chuntata, a ver cómo nos sale, porque nuestro músico, nuestro encargado, el que iba a estar al frente, pues, se quedó trabajando, hermano, doble turno, ah, qué bonito, por unos dólares, más, o muchos dólares, los que sean, nada es comparable, al compromiso, que debemos de tener, con nuestro Dios, Él suplirá, todas, nuestras necesidades, conforme, a su riqueza, se incluirá, entonces, mi hermano, tenemos que, motivarnos, en nuestra fe, esta mujer, dice aquí que, que le pide, y le dice, le dice Jesús, si tú conocieras el don de Dios, el verso 10, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a Él, y Él te daría, agua viva, agua viva, ¿cómo creen que se quedó la mujer? agua viva, ¿cómo? llena de, ¿de qué, qué tiene el agua? ¿por qué está viva? Lógicamente, ella no entendió, hasta aquí, no entendía, ¿qué, cómo que agua viva? porque nadie le había hablado así, agua viva, un agua que, que sacia, hermanos, ¿cuántos han tenido tanta necesidad, tristeza, dolor, decepciones, que necesitan, del agua viva, Señor, sólo te puedes calmar hoy, hemos cantado ese canto, solamente quiero amarte, ¿no han oído? solamente adorarte a ti, solamente quiero descansar a tus, ¿a tus pies? Algo así, ¿verdad? Ok, la cantamos y se me olvidan, pero algo así, solamente quiero amarte, porque tú eres el que sacias, mi vida, tú eres agua viva en mi corazón, esta mujer no entendía claramente, qué estaba pasando, entonces dice aquí, en el versículo 11, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es fondo, ¿verdad que no entendía? Pero, ¿ante quién estaba? Esta mujer, ante Jesús, mis hermanos, cuando tú estás ante Jesús, nada es igual, ¿entendiste? Escucha, por más grande, que sea tu problema, por más grande, que sea la situación, delante de Cristo, nada es igual, por eso, deja tus cargas, en el Señor, con fe, con ánimo, no con, ay, bueno, pues ahí te las dejo, pues yo no creo que hagas algo, pero allá, pues es que, a mí me enseñaron que, no, tú no, que no puedes, y que, y no, yo, tienes un evangelio errado, entonces, porque el Dios de la Biblia, el Dios en el cual yo quiero creer, a diario, ese todo lo puede, y nunca, ha perdido, un caso, porque todo se hace, en su, perfecta, voluntad, claro, que yo le he pedido un millón de dólares, también, pero, ¿saben cuándo va a llegar? Nunca, porque Dios me va a dar, lo que yo necesito, no lo que yo quiero, ¿sí o no? ¿está de acuerdo? ¿está de acuerdo? Tengo un carro, pero no le estoy pidiendo, señor, dame un BMW, porque con eso, ¿cómo me vería yo en la autopista? Uh, no, 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 un pastor próspero, ¿qué? Esas falsedades, es un falso evangelio, yo quiero un carro, y tengo un carrito, de cuatro cilindros, que me trae, y me lleva feliz, con mis hijos y todo, y vamos, apretujadas en el auto, pero vamos, ahora, si no tuviera autobuses, ahí hay camiones, autobuses, o sea, no hay ni un problema, el señor siempre tiene, el control todo, pero esa es la, la grandeza de, de que podemos confiar en ese Dios, que todo lo puede, esta mujer, no entendía aquí, y le dice, ¿cómo? no tienes ni para sacarla, ¿cómo me estás, ¿cómo me pides a mí? ¿no tienes con qué sacarla? y el pozo es honda, ¿de dónde puedes? tienes agua viva, ¿se acuerdan cuando, las hermanas, muere Lázaro, verdad, y queman las hermanas, y le recriminan a Jesús, ¿por qué no estuviste aquí? mira, Lázaro se murió, bueno, algún día se iba a morir Lázaro, ¿o no? pues, bueno, todos quisiéramos ser, nunca morir, más bien, o si queremos morir a alguien, pues queremos morir así, con una, cruzadito los bracitos, así bonito, con una vida así, y con todos nuestros hijos, y nietos a un lado, y gloria a Dios, y cierro mis ojitos, claro, eso sería algo muy bonito, ¿no? pero, yo no sé que, que vaya a ser, Dios en nosotros, pero, cuando muere Lázaro, las hermanas de Lázaro van, y le dicen, Señor, ¿por qué? y le recriminaron, ¿por qué? no estuviste aquí, el tanto que te quería, el tanto que confiaba, y le dicen, mujer, Jesús le dice, no te he dicho, que si creyeras, ¿qué? verás, ¿qué? una clase de, 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 de la verdadera doctrina, que Jesús le estaba dando a estas mujeres, no te he dicho, que si creyeras, ¿qué? ah, verás la gloria de Dios, y yo te digo algo, en esta noche, no te he dicho, que si creyeras, verás la gloria de Dios, pero no, no, no tenemos que decir, amén, amén, a todo, no estoy diciendo que está mal, pero tenemos que estar conscientes de, ¿por qué lo decimos? ¿cuál es la, cuál es el, el significado de decir, la respuesta que damos? más que eso, tenemos que vivir, con ese, ese deseo, ese anhelo de diario, ver, la gloria de Dios, que cuando tú vayas a tu casa, no hay para la colegiatura de tus hijos, no hay para, ni para la gasolina, al siguiente día, no hay para comer, para pagar esa deuda, que ya viene, se te viene encima, si crees, todo es posible, no te he dicho, que si creyeras que, verás la gloria de Dios, si tú ves que tus hijos, están, saliendo de rumbo, y dices, ay, es que vayos, que así, te preocupas, y te, y te, no sabes, andas desesperada, desesperado, porque, porque tus hijos, lo que sea, no te he dicho, que si creyeras, verás la gloria de Dios, y le dijeron, abran, abran, este, quiten la piedra, y él le habló, Lázaro, sal fuera, y salió Lázaro, y dijo, quítenle las vendas, ahí está Lázaro, y después se murió Lázaro, otra vez, Cristo hubiera dicho, ya déjenlo, ya, miren, ya le tocaba, pero por el amor, si, y por demostrar su gloria, y que la gente pudiera ver, que si creían en Cristo, las cosas son, distintas, le habló Lázaro, y el otro evangelio, dice que, que cuando habló, sal fuera, que muchos muertos, se la creyeron también, y se levantaron, y cuando, cuando, a la vez que sale Lázaro, dice el otro evangelio, que muchos muertos, también resucitaron, en ese tiempo, porque habló, cuando Cristo habla, hermanos, las cosas, son, diferentes, y cuando tú proclamas, tu adoración, acuérdase Dios, que tú tienes en tu vida, sabes Dios, responde, y la mujer le dijo, en el versículo 12, acaso, eres tú mayor, que nuestro padre Capco, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos, y sus ganados, respondió Jesús, y le dijo, cualquiera, que bebiere de esta agua, volverá, a tener sed, más el que viviere del agua, que yo le daré, no tendrá sed, ¿qué? Jamás, ¿han escuchado ese canto? Dice, dame de beber Jesús, dame de tu agua divina, ya no quiero tener sed jamás, haz correr en mí, tus ríos, de agua viva, que tremendo, o sea, Señor, ¿puedes darme de esa agua viva? Y esa agua viva, ¿qué produce entonces en mí? Gozo, paz, fe, amor, puedo decir entonces, con certeza, todo lo puedo, en Cristo, que me fortalece, este versículo, se lo saben también los religiosos, pero cuando ellos lo dicen, no hay poder en lo que ellos están haciendo, porque es como recitar, es como hablar sin sentido a las cosas, pero cuando yo lo creo en mi corazón, cuando yo lo vivo, y anhelo de Dios, todo lo puedo, en Cristo, que me fortalece, entonces cobra vida, aquí está, esta mujer, recibe las palabras de Cristo, Cristo dice, más del que bebier del agua, que yo le daré, no tendrá sed, jamás, sino que, el agua, que yo le daré, en él, será una fuente de agua, que salte, ¿para dónde? Para vida eterna, uh, ¿te imaginas el espanto de la mujer? Agua mágica, el agua de la eterna juventud, no busca la gente ahorita, la eterna juventud, con las cirugías, con las cremas, ¿sí? Con las dietas, con los, eh, cortes de pelo, ¿verdad? Que voy a hacerme esto, para verme más, joven. Mi hija, eh, que tiene un novio, que es, es médico, ya se graduó, el novio quiere, más que quiere estudiar, este, eh, cirugía plástica, y le decimos, sí, 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 pero, pero que le borra, porque se nos está yendo el avión, entonces, porque necesitamos una, una, una reconstrucción, imagínese un, 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 un yerno, sí, es yerno, ¿eh? Mi yerno, ¿qué, qué es cirugano plástico? No, pues me va a operar gratis, al rato usted ya no va a conocer, cuando la próxima vez que yo venga, va a haber un chavaquito aquí predicando, todo cirugía, todo cirugía, pero la gente quiere, la eterna juventud, ¿verdad? Que no le pasen los años encima, nos pasará, de todos modos hermano, nada más nos dan una engañada ahí, pero que nos van a pasar, nos van a pasar, y aquí dice, que salte para vida eterna, la mujer le dijo, señor, dame, en el verso 15, de esa agua, para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla, claro, que quería de esa agua, el verso 16, Jesús le dice, y aquí entra el problema de esta mujer, ven, ¿qué le dice? Llama a tu marido, y ven acá, entonces la mujer dijo, respondió a la mujer y le dijo, no tengo un marido, Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo un marido, espérate, quiero que veas tú que, que lo que leímos al principio, era una fachada de esta samaritana, esta mujer religiosa, porque había ido a un, iba a sacar agua a un pozo sagrado, donde cumplían cierto ritual para sacar el agua, no era llegar y aventar el bote, y iba a ir, no, no, había que cumplir con ciertas, ciertas religiones, cierto ritual para sacar el agua, de cierta forma, no era como llegar aquí a la fuente, que está aquí en el jardín, en la esquina, era un lugar sagrado, con cierta solemnidad, pero hermanos, que estaba produciendo eso en el corazón de esta mujer, nada, seguía siendo la misma, por cuanto tiempo iba y sacaba agua de ese pozo sagrado, el problema de ella es que no iba, a la verdadera fuente de agua viva, que era Cristo, cuando tú y yo vamos verdaderamente a Cristo, nos rendimos, nos entregamos a Él, mi hermano, esa agua viva viene a fluir en nosotros, y dice aquí, bien has dicho, no tengo marido, el verso 18, porque cinco, hágale así conmigo, chécate, cinco maridos, has tenido, y el que ahora tienes, no es tu marido, o sea, ¿cuántos son? nada más, le decían la viuda negra, ya había terminado con cinco, pero el que hoy tenía, ni era su marido siquiera, ¿de qué habla esto? insatisfacción, ¿verdad? no había nada, que le diera paz a esa mujer, ¿te imaginas cómo era su corazón? porque probó uno, probó otro, probó otro, probaba otro, y que ahora sí, el tercero es la vencida, el tercero es el bueno, bueno el cuarto pues, bueno el quinto, bueno pues ya el sexto, y mira, y si Cristo no se hubiera topado con esa mujer, no, yo creo que le hubiera seguido, doce, trece, lo que diera en su vida, qué terrible insatisfacción, ¿no? a donde tú vayas, lo que tú hagas, y no le hace que te digan, mira tú ve y ponte, prepárate este tecito, y ponle aquí, y báilale ahí alrededor, y mientras tú le bailas, vas a ver cómo tu chacra se te va a alinear, vas a ver cómo las energías, ¿de dónde? puros inventos, mira no, tómate esto, mira esto te va a dar, tranquilizar, nada va a traer la paz, como la da Cristo Jesús, esta mujer, tuvo que ser descubierta, porque ella tiene una fachadita de, gloria a Dios, hermanos, aleluya, Dios le bendiga, aleluya, amén, pero tiene una fachada de religión, porque iba, cumplía los rituales, pero tiene seis, tiene seis hombres en su vida ya, insatisfacción, dime, si no necesitaba, un encuentro, con aquel que verdaderamente cambie, dime, si tú, te sientes insatisfecho, de las cosas, de tu marido, porque nada, ni aun tu marido, ni aun tu esposa, ni tus hijos, ni el dinero, te pueden dar la satisfacción, que te da Cristo Jesús, nada, por eso las jovencitas, hoy en día, buscan, satisfacer su condición, ya seas, queriendo ser como todos los demás, queriendo hacer lo que hacen todos los demás, queriendo ponerse, esto, queriendo ponerse aquello, queriendo ponerse esto otro, queriendo colgarse aquí, colgarse allá, y pintarse así, y hacerte esto, la ropa de esta manera, ¿por qué? porque hay insatisfacción en sus vidas, quieren ser como los demás, pero el único que nos da satisfacción, garantizada, es, Cristo Jesús, ah, pero para eso, tienes que encontrarle a Él, y donde se le puede encontrar a Él, es en la verdadera humillación, es en el verdadero reconocimiento, de que necesitas, de Dios, porque esta mujer, mira lo que dice, en el verso 19, le dijo la mujer, Señor, me parece, que tú eres profeta, el verso 20, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén, es el lugar donde se debe de adorar, ella estaba queriendo darte clases de adoración, a Jesús, al que es, la verdadera adoración, en el verso 21, Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora, viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre, porque vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, pero dice el 23, más la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos, adoradores, adoraron al Padre en espíritu, y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que, que le adoren, el verso 22, 24, perdón, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu, y en verdad, es necesario, que adoren, entonces, seguimos leyendo el 25, le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, cuando Él venga, nos declararán, todas las cosas, y el verso 26, Jesús le dijo, yo soy, el que habla contigo, en ese momento hermanos, ¿qué crees que, pasó con esta mujer? sintió, verdaderamente, que había sido descubierta, de toda su necesidad, muchos de nosotros, venimos a la iglesia, con una fachada de, de que todo está bien, de que todo nos va bien, y, ¿cómo está hermano? Gloria a Dios hermano, en victoria, pero adentro, estás en derrota, hermana, ¿cómo está? Oh, aleluya, en prosperidad, pero estás en bancarrota, hermano, este, gloria a Dios, pero, no hemos tenido un encuentro, es un engaño, porque no hemos tenido un encuentro, verdadero, con aquel, que todo lo suple, que todo lo sabe, y cuando nosotros, venimos a Él, mis hermanos, ¿qué le podemos engañar al Señor? Él sabe todo, Él lo conoce todo, de tu vida, esta mujer, quiso darle unas clases, pasó por varias, facetas en la plática, le quiso dar clases, de santidad, de consagración al Señor, y le quiso, y luego, también de adoración, y total, al final, queda desnuda delante del Señor, y le dice, me parece que, tú eres algo especial, porque todo lo sabes, yo soy el que habla contigo, en el verso 27, en eso vinieron sus discípulos, y se maravillaron de que hablaba con una mujer, sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? o ¿qué hablas con ella? entonces la mujer, ¿qué hizo? dejó su cántaro, ella, ¿sabes qué hacía ella? lo traía cargando, qué terrible carga, ¿no? cansancio, no te habla de cansancio, traía ya su, su, su carrafón, si de 30, tal vez de 30, 30 kilos, 30 litros, era pesado, y estaba escuchando, y sin embargo, tenía la carga ahí, hasta que Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo, el agua viva, dice que en ese momento, ¿qué? dejó su cántaro, qué pesada, vida llevas, qué cruz, tan pesada llevas en la vida, hermano, hermano, trabajar, trabajar, y trabajar, y no le encuentras sentido, no le encuentras gozo, a lo que estás haciendo, el jovencito ya aburrido, por la escuela, ya no quiere ir a la escuela, papá, me quiero mejor meter a trabajar, ni sabe en la que se quiere meter eso, él piensa que, pues que nomás, todos los domingos, trae dinero, él piensa que es eso, pero métete el chamele, como tu padre o tu madre, se mete la chamele, y vas a ver, levántate a las 5 de la mañana, salte a trabajar, y para que te den una miseria de sueldo, pero hay que doblar turnos en la semana, para que te alcance, tan siquiera, a ir al bar o mar, a comprar la despensa, lo básico, pero quiere trabajar el jovencito, pero hay una carga, hay una necesidad en su corazón, y solamente Cristo puede suplir, nuestras necesidades hermanos, solamente Cristo, al encontrarnos con él, y que él nos diga, yo soy, el que habla contigo, yo soy aquel que habla contigo, y estos discípulos se maravillaron, de que hablaba con esta mujer, en el verso 31, bueno el verso 28, entonces la mujer dejó su cántaro, y fue a la ciudad, y dijo a los hombres, venid, ve a un hombre que me ha dicho todo, cuanto he hecho, no será este el Cristo, ella dejó su cántaro, este cántaro que ella traía, era el símbolo, de su esfuerzo, de su dedicación, a lo humano, a sus principios, a sus formas, a sus sueños, sus propias convicciones, era su propia forma de adorar, y cuantos saben que, saben que, nuestras cosas, dice la palabra de Dios, que nuestras obras, y todo lo que hacemos, son como trapos, de inundicia, delante de Dios, porque no podemos pagar, no podemos, ganar un poco del cielo, no podemos, ganar un poco de su gloria, por esfuerzos humanos, tú no le puedes decir al Señor, Señor, nunca he faltado a la iglesia, siempre he venido, porque a mí, siempre he diezmado, y ofrendado, y es más, le ayudo a la hermana Choles, Señor, tú sabes que le di, la otra vez una ofrenda, y se lo cantas al Señor, como si el Señor dijera, que bueno eres, quien como tú, el Señor te va a decir, esos son trapos de inundicia, nada más, si me los presentas, tratando de ganar, mi favor, verdad, porque cuando lo hacemos, con un noble corazón, es correcto, están de acuerdo, pero cuando tratamos, de torcerle el brazo a Dios, y decir, Señor, también, no seas así, yo soy bueno, no fallo a la iglesia, ayudo, estoy siempre ahí, con los encargados, y lo que se les ofrezca, yo barro, limpio, hago aquello, Señor, dame, por eso, te vas a ganar algo, esta mujer, tuvo que dejar su cántaro, sus esfuerzos, sus sueños, delante del Señor, le dijo, Señor, está bien, sus convicciones, su propia adoración, es que yo soy así, y es que así somos aquí, a mí sí me enseñaron, y yo, aunque la Biblia diga, yo no cambio, hay gente que dice así, fíjense, se atreven, el pastor, pastores inclusivos, que hablan y dicen, pues aunque diga la Biblia, pero hermanos, aquí, es lo que yo diga, ándale, se está echándole el suelo al cuello, solo, solito se está ahorcando, porque se supone que la palabra de Dios, es nuestra vara, es nuestra ley, si o no, es nuestra disciplina, es nuestra conducta, en base a ella, que es como nos conducimos, esta mujer dice, claramente aquí, que ella dejó, su cántaro, yo quiero que, pienses, que tú eres como esa mujer, no eres el que es un varón, tú puedes pensar, que tú tienes un cántaro también, una carga pesada, no has perdonado, tienes esa amargura, ese resentimiento con alguien, y lo tienes ahí, y no lo vas a dejar, y no lo has dejado, y dices, no más que se me ponga, no más que lo veo, algún día lo he de ver, ah, pero estás en la iglesia, gloria a Dios, amén, amén, gloria a Dios, amén, amén, pero traes ahí eso, dices, no, 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 es que yo no puedo perdonar a mi marido, porque hermano, pastor, ¿sabes lo que hizo mi marido? No, no tiene nombre lo que hizo, ¿qué hizo? ¿te engañó? ¿no hay perdón para eso? No, no hay perdón, ah bueno, que no lo quieras perdonar, o marido, que no quieras perdonar a tu esposa, porque hizo algo, eso es otra cosa, es que mi mamá, cuando yo estaba chico, me acuerdo que, me agarró con un mecate, y me, casi me ahorcó, porque ella disciplinaba de esa manera, y me colgaba ahí del árbol, también me acuerdo de ese huamuchil que había ahí, me colgaba de, y lo traes ahí, esa amargura contra, ya, ya aburre a tu mami, y todavía la traes ahí, tú tienes que aprender, ¿a qué? a dejar tu cántaro, y no siempre andes, no, es que, y hay un pleito en el hogar, y sacas la historia, ahí está otra vez tu historia, no, pero si, yo cuando era chico, yo cuando era, hice aquí, y yo dije, ya, cortemos por ahí, deja tu cántaro, tus hijos te enfadan de la misma historia, ah, mi mamá, ay, ya sé qué va a decir, y luego me decía, si viviera tu abuelito, te aseguro que, ya los hubiera tirado de balazo a todos, sacan historias, terribles, ¿no? yo estoy nada más, tratando de, de que algunos hogares así eran, pero, deja tu cántaro, ya, y preséntate delante del Señor, porque dice aquí, que ella dejó su cántaro, y se fue a la ciudad, ¿a qué? a conmocionar a todos, dice que dejó su cántaro, y se fue a la ciudad, y fue a decirle a los hombres, vengan y ver, a un hombre que me ha dicho todo, cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? entonces salieron de la ciudad, y vinieron a él, entre tanto, los discípulos le regaban diciendo, Rabí, y, come, ¿sabes qué significa esto? que los discípulos estaban en la carne, ellos nada más pensaban, en disfrutar la vida, comer, y por eso Jesús, porque ya había dos veces que le decían, porque le llevaron de comer, no comió, ¿sí? y le dijeron, come otra vez, él no iba a comer, esto nos enseña hermanos, que no hay nada más importante, en nuestras vidas, que predicar, y hablar de Jesucristo, y vivir, consagrados para él, ¿están de acuerdo? un hombre, una mujer, un joven, una señorita, consagrados, son totalmente diferentes, salen y conmocionan, ahí, si hay una mesera, si hay alguien que está enfermo, o con una necesidad, y si tú eres de los que le dicen, ay hermano, tómate una aspirina, eso te va a ayudar, Dios mío, y que, entonces, ¿para qué está Cristo? en tu vida, pero cuando tú le agarras, a la señora, a la amiga, a la vecina, al desconocido, a quien sea, al policía, que te pagó, y que, no sé, que tú le hables, y dices, mire, ¿sabe qué? yo quiero hablarle de Cristo, déjeme, déjeme mirar por usted, ¿le parece? y a regañadientes, bueno, pues, una oración pasa nada, dice la amiga, y tú como eres un cristiano, ferviente, una vez joven, una señorita, un varón lleno, del poder de Dios, impone sus manos, señor, oro por este joven, este varón, este policía, este, quien sea, padre, en el nombre de Jesús, tú eres el que, uy hermano, conmocionas, pero, a Cristo lo traes, en la secreta, nadie se da cuenta, que tú eres un cristiano, nadie se da cuenta, que tú eres una cristiana, y si Dios dice, mamá, me dejas ir a la fiesta, es que, es que, mis amigas, pues nos vamos a ir a una fiesta, una albercada, le llaman, ahí en Guadalajara, le llaman albercada, no sé si hay todavía, desde aquí, y es una fiesta, ahí a un lado del alberca, y tú sabes que ya, con todo el vino encima, pues, sobre el agua, se arma la fiesta, terrible, no, me dejas ir, pero, este, pues es que a lo mejor, me voy a quedar a dormir, con mi amiga, o fulana, es que, pero van a estar los papás, de quien sabe quién, piensan que nos van a convencer, con eso, pero nada de eso, ¿verdad que no papás? Aunque esté, y vaya a estar quien esté, hijo, tu llegada aquí a la casa, máximo es a las once de la noche, bueno, es lo que digo yo, no sé usted que diga, una señorita cristiana, no tiene que andar así, de ya a las noches, no, es que apenas va a empezar la fiesta, hija, pues no vayas, ellos actúan así, porque, no conocen del Señor, no saben en los peligros, que se meten, ¿quién te va a traer? no, pues que, me va a traer mi novio, peor, háblame, mejor yo voy por ti, no le hace que me tengan que desvelar, ni modo, pero por ti, hija, yo me desvelo, no importa, pero soltamos a nuestros hijos tan fácil, sí, vete ya, y ahí están las llaves, y cuando llegues nomás, no hagas mucho ruido, mi hija, dime que ya llegué y te metes, ni siquiera le dijiste, a ver, sóclame, a ver, qué huele, nada, tú dormiste como león, tus hijos, no sé, sí, sí, sí llegaron, pero a qué hora llegaron, a las cinco de la mañana, y tú ni cuenta te diste, bueno, pero ya está aquí, válgame Dios, como decíamos bolitas, válgame la Santa Madre, entonces la mujer dejó su cántaro, y fue y predicó, de Jesucristo, la entrevista con Cristo, hermanos, fue desgarradora, en la vida de esta mujer, que le dejó pasmada, le dejó completamente, fuera de sí, porque, quedó en shock, y dijo, yo tengo que compartir de esto que hay, de que he descubierto, que Cristo puede hacerlo, fue tan sagrada, la entrevista con Jesús, para ella, que ya no fue, la misma mujer, oye hermanos, si tú eres el mismo, de hace 20, 15, 10, 8 años, 5 años, 1 año, si tú eres el mismo, algo tiene que pasar, en tu vida entonces, si todavía andas con tus cosas, de que, medio te emborrachas, y que no puedes ir a una fiesta familiar, porque haces un escandalito ahí, porque está fulana, ya está yo, no pero, agarra a mi vieja, porque esta, esta, este vecino me lo ha hecho, papelitos, de novato, si o no, papelitos de inmaduro, y no te pueden dar una cervecita, porque ya, ya es una, ya son dos, ya son tres, y no le paras, ay vieja, ya tú vete vieja, ya déjame a mí, yo sabré, a qué crees, a qué te tienes aquí cuidándome, vete a la casa, yo aquí me quedo con el compadre, viendo el partido de fútbol, y échale, 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 ya el marido ya no llegó, dices, que inmaduro, no, no sabe controlar, no sabe contener control de su vida, porque necesita entonces, tener un encuentro con aquel que verdaderamente cambia, transforma, renueva, tu matrimonio, tu vida en la escuela, tu vida en el trabajo, no tienen que ser igual hermano, día con día, porque dice la palabra de Dios, nuevas son, cada mañana, ¿qué? tus misericordias, óigalo, nuevas son, cada mañana, tus misericordias, la mujer, que había hablado, con esa convicción, de la adoración, la cual no tenía esta mujer, quedó asombrada, por dos maneras y termino, la primera cosa, que se asombró esta mujer, es por la magnitud del conocimiento de Cristo, porque Cristo la conocía, le digo, cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes, no está grito, ¿cómo lo supo Jesús? hermano, ¿cómo lo supo? ¿él todo lo sabe? a ver, dile al que está a un lado de ti, y él todo lo sabe, ¿él? ¿sabe lo que estás viendo en tu computadora? dile, al que está a un lado, él sabe tus mensajitos, en el celular, dile, yo no veo, él sabe, los mensajitos, de texto, de amorcito, que le mandas a quien, sabe quien, él lo sabe, él sabe cuando, dices que echas un billete, de 10 dólares, y agarras cambio de uno, de 50, y él conoce, a los rateros de la iglesia, él conoce, a los amargados de la iglesia, que dicen, sí, gloria a Dios, gloria a Dios, pero su corazón está lleno de, de coraje, lleno de, de amarguras, de resentimientos, él lo sabe, entonces, esta mujer se asombró, porque, Cristo lo sabía todo de ella, hermano, esto, para ti, como cristiano, y para mí, nos tiene que asombrar, decir, todo lo sabe, sabe cómo ves a las mujeres, cuando vas en tu carro, sabe, cuando tú vas al centro, cuando vas a tal lugar, él sabe de qué forma ves, a las mujeres, sabe de qué forma ves, a los hombres, sabe de tu noviazgo, cuando andas ahí, jovencito, señorita, él, tú te escondes de todos, pero, no te puedes esconder de Dios, y él sabe lo que, pasa ahí, en tu, en tu escondite, con tu novio, que al cabo, todo lo hacen, que al cabo, pues sí, se ve normal, a la vista de los demás, pero no es normal, como una hija de Dios, como un hijo de Dios, delante de él, no es normal, no debe de ser así, esta mujer entonces, se asombró, por la magnitud, del conocimiento de Cristo, me conoce todo, que más, entonces, ella dijo, no, pues aquí estoy señor, no puedo ocultarte, mis maridos que tuve, no, pues entonces, todo lo conoces, porque, ¿quién le dijo? Él todo lo sabe, amén, todo lo sabe, él sabe lo que estás pensando, en este momento de mí, él sabe lo que estás pensando, de los pastores, él sabe lo que piensas, de tu amigo, de tu amiga, él sabe, porque él es omnipresente, omnisciente, todo lo sabe, pero no, no vivas, como si él no supiera nada, porque cuando tú salgas, él va a ir contigo, y te va a ir cuidando también, pero vas a, él sabe lo que estás haciendo, a dónde vas, tus pasos, hacia dónde se dirigen, él todo lo sabe, y quedó asombrado también, porque él habló del poder de sus pecados secretos, él le habló con poder de lo que había en el corazón de esta mujer, el poder de la palabra de Cristo, porque esta mujer tenía escondido su pecado, secreto su pecado, nadie lo sabía, pero Cristo lo sabía, y sabes, es mejor que te descubra Dios, para que tú le entregues todo, a que te descubra tu esposa, a que te descubra tu esposo, a que te descubran tus hijos, a que te descubran tus familiares, ¿me entiendes? y que no hagas nada, porque tú te vas a decir, si el hombre te descubre, no, no, yo no fui, no, yo no fui, has de haber sido mi doble, pero yo no era, yo no era, no, nunca he ido a ese lugar, y tú dices, no, si eras tú, cómo no, yo te vi que salías del bar, pero bien, como chancla, yo te vi que, no, y te enojas, te indignas, bueno, está bien, pues dice uno, bueno, yo nomás, te digo porque me pensé que tú eras, pero cuando te descubres delante de Dios, tú no le puedes decir, ay señor, yo no era, era un doble que tengo ahí en Guadalajara, tú le tienes que decir, si soy yo, así soy, perdóname, me humillo ante ti, ¿por qué no nos ponemos de pie? Dice en el verso 30, miren, escuchen, y muchos, de los samaritanos, de aquella ciudad, creyeron en Cristo, por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo, lo que he, hecho, entonces, vinieron los samaritanos, a él, y le rogaron, que se quedara, con ellos, y se quedó ahí, como dos días, y creyeron muchos, más, por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos, no solamente por tu dicho, porque nosotros mismos, hemos oído, y sabemos que verdaderamente, este es el salvador, del mundo, el Cristo, hermanos, tienes que cambiar, y ser conmoción, donde estés, a donde vayas, que te corran, bueno, si ya no te quieren hablar, pero que sea, por Cristo, por la causa de Cristo, no que pases desapercibida, y no, pues, es que mi mamá, no, si le digo a mi mamá, se me muere, dile, y si se muere, yo te aseguro, que Cristo no va a permitir, que se muera, antes de que la acepte, en su corazón, no, y ay, como le diré, que ya soy cristiana, que voy a la iglesia, si ella, no quiere nada de esto, hermanos, déjale a Dios, lo imposible, y tú, haz, lo posible, ¿están de acuerdo? cierren sus ojos, Padre, queremos Señor, ponernos en tus manos, en esta, en esta noche, queremos Señor, ponernos delante de ti, levanta tus manos, yo quiero invitarte, que levantes tus manos, y le digas Señor, yo soy como esa samaritana, exactamente, yo me identifico con ella, una religiosidad en mi vida, una religiosidad en mi corazón, corazón que no cambia, que no transforma, Señor, yo quiero ver tu gloria, Señor, en esta noche, yo ya me cansé, Dios, de mi vida, de querer mis cosas, de ser egoísta, en lo que yo soy, yo quiero pedirte, yo quiero pedirte Dios, que tú llenes, mi corazón, Dios, que llenes, que llenes, mi vida Dios, de ti, que me llenes, de tu presencia, estoy a la puerta, de tu casa, tu gloria, yo quiero contemplar, estoy a la puerta, de tu casa, tu gloria, yo quiero contemplar, he limpiado mis manos, he limpiado mis pies, para adorarte tu rostro buscaré, he limpiado mis manos, he limpiado mis pies, para adorarte tu rostro buscaré, oh, tu gloria, tan hermosa, oh, tu gloria, quiero tener, oh, tu gloria, tan excelsa, tu gloria en mí, yo quiero ver, vamos, dile otra vez, oh, tu gloria, tan hermosa, oh, tu gloria, quiero tener, oh, tu gloria, tan excelsa, tu gloria en mí, yo quiero ver, queremos ver tu gloria, Señor, en nuestras vidas, queremos ver tu gloria, en nuestras familias, queremos ver tu gloria, en nuestro hogar, dile estoy, estoy a la puerta de tu casa, tu gloria, yo quiero contemplar, estoy a la puerta de tu casa, he limpiado mis manos, he limpiado mis pies, para adorarte tu rostro buscaré, dile, he limpiado mis manos, he limpiado mis pies, para adorarte tu rostro buscaré, vamos, dile, oh, tu gloria, tan hermosa, oh, tu gloria, quiero tener, dile, oh, tu gloria, tan excelsa, tu gloria, tu gloria en mí, yo quiero ver, vamos, dile, oh, tu gloria, tan hermosa, oh, tu gloria, quiero tener, oh, tu gloria, tan excelsa, tu gloria en mí, yo quiero ver, vamos, una vez más, que soigo a tu voz, oh, tu gloria, tan hermosa, oh, tu gloria, quiero tener en mí, oh, tu gloria, tan excelsa, tu gloria en mí, yo quiero ver, vamos, bata tus manos, y diga una vez más, nada más, oh, tu gloria, tan hermosa, dile, oh, tu gloria, quiero tener, oh, sí, oh, tu gloria, tan excelsa, tu gloria en mí, yo quiero ver, tu gloria, tu gloria en mí, yo quiero ver, tu gloria en mí, yo quiero ver, yo quiero ver tu gloria, Señor, vamos, yo quiero invitarte a que levantes tus manos en alto, vamos todo lo más alto que puedas, ríndete a él, y como esa mujer, si tú tenías el cántaro en tu vida, que son tus esfuerzos, tus logros, tu cansancio, suelta ese cántaro y dile, Señor, yo quiero dejar ese cántaro en tus pies, yo quiero ver tu gloria, Señor, porque me he afanado, tratando de tener dinero, me he afanado en mis trabajos, y he descuidado mi vida cristiana, he descuidado a mi familia, Señor, aún los hijos descuidan a sus padres, porque hemos cargado un cántaro, queriendo quedar bien con nuestros amigos, pero con el único que hay que quedar bien, es con nuestro Dios, deja tu cántaro y dile, Señor, yo perdono, esa ofensa que me hicieron, me dañaron mi corazón, pero Señor, tú eres mi sanador, y dale, toda la gloria al Señor, y dile, yo quiero comprometerme, que donde yo ande, y donde yo vaya, yo puedo llevar tu gloria, tu gloria, Señor, que es excelsa, hermosa, poderosa, yo quiero, Señor, no quiero ser un religioso, como esta samaritana, no quiero ser un fanático, como esta mujer, yo quiero, Señor, tener esa agua viva, que fluye para vida eterna, oh, tu gloria, tan hermosa, oh, tu gloria, quiero tener, oh, tu gloria, tan excelsa, tu gloria, tu gloria en mí, yo quiero ver, una vez más solamente, oh, tu gloria, tan hermosa, oh, tu gloria, quiero tener, oh, tu gloria, tan excelsa, tu gloria, tu gloria en mí, yo quiero ver, tu gloria en mí, yo quiero ver, tu gloria en mí, yo quiero ver, tu gloria, tu gloria, tu gloria, señor, oh, tan hermosa, tu gloria, señor, en tu iglesia, pero tu gloria, señor, se quiere manifestar en las calles, a través de nuestra voz, a través de nuestras manos, a través de nuestros pies, tu gloria, señor, yo quiero pedirles algo, todos los músicos, vengan aquí adelante, todos los músicos, vengan, los que hoy no tocaron, porque son parte del grupo de la base, vengan aquí, en esa parte de adelante, y yo quiero, y quiero que oremos, la iglesia por ellos, ¿qué le parece? vamos a ponernos delante del Señor, estos músicos, ven comecita, ven, ven también, ven, yo te quiero invitar a que vengas, y quiero que la iglesia, el pastor Eduardo, quiere venir, extienda sus manos hacia ellos, hay un compromiso que, esos músicos preciosos, han hecho delante del Señor, y queremos orar por ellos, queremos consagrarlos al Señor, pero hay una responsabilidad, verdad, para cada uno de nosotros, yo no sé, las pruebas, que vendrán, las necesidades, pero nada es comparable con, servir al Señor, verdad, yo con esos 37 años, que tengo de servir al Señor, en el grupo de la base, y jamás, había un justo de desamparado, ni mendigando pan, entonces, Dios suplirá, pero les llevará nuevas retos, a nuevas, visión, para el grupo de la vanza, nueva, si alguien tiene miedo, es que yo no sé cantar, es que yo no hago esto, tú no vas a hacer, si el Señor te dice que lo hagas, esfuérzate, y sé valiente, dice la palabra del Señor, no, porque yo estoy contigo, tu voz, el Señor te la ha dado, para que le cantes a Él, extienda sus manos, si acabamos de orar, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oramos Señor, por estos, estos músicos, estos cantores, te pedimos Señor, que los llenes Señor, de tu gracia, los consagramos a ti Señor, con todas sus, con todas sus faltas de talento, alguna puede decir, es que no toco bien, no canto bien, pero el Señor, le ha favorecido ponerte en este lugar, en el nombre de Jesús, con valor y con fuerza, Pastor ayúdeme, en poner manos, vamos a poner nuestras manos, Padre, en el nombre de Jesús, iglesia, habla su boca, y empieza a bendecir, este grupo de Almanza, que tiene toda la, 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 la formas, para ser bendecidos, y que sea bendecida la iglesia, Padre, en el nombre de Jesús, oramos, por estas, hermanitas del coro, del grupo de Almanza, Dios, esos talentos, que les has dado, con poderos, hay consagración Señor, delante de ti, permite Dios, que tu poder, se manifieste en sus vidas, en su voz, afina Señor, sus gargantas, afina Señor, dale su oído, que pueda, ser hábil, para descubrir los tonos, y saber, como cantar, en el nombre de Jesús, derrama dones, musicales, en estas, cantoras Señor, en estos músicos, derrama dones Señor, poderosos, de unción, sobre todo, y sobre este músico principal, Dios, derrama de tu gloria, de barba, tu unción, sobre ellos, Padre, en el nombre de Jesús, dale cánticos, dale alabanza, dale valor, dale temple, para estar al frente, y poder llevar, con autoridad, la iglesia, delante de ti Señor, cada corazón, delante de tu presencia, que este, hombre principal, no se pare, sin saber, que tú estás, respaldando lo que él haga, en el nombre de Jesús, gracias Señor, porque tú suplirás, para este equipo de alabanza, que consagramos, en esta noche a ti, tú suplirás, todo lo que les falte, en el nombre de Cristo Jesús, conforme, tu riqueza, sea en gloria, amén, amén, denle un aplauso al Señor, Damos gracias a Dios, por la vida de, de nuestro hermano Chuy, ¿verdad? Dios habló, ¿verdad? Tenemos un reto, por delante, ese reto es, es personal, el mayor, enemigo, de nosotros, no es Satanás, no es el diablo, es nuestro propio, nuestro propio yo, que queremos hacer cosas, porque creemos que así está, y pensamos que, que Dios está muy lejos, pero no, Dios está cerca, y bueno, yo le doy gracias a Dios, por la vida de nuestro hermano, Chuy García, y con un corazón muy noble, cuando lo invité, dijo, no, vamos a, a Austin, a ver esa ciudad, que, que se está levantando, en medio, de tanta maldad, de tanta, violencia, de tantas cosas, que, que suceden, en esta ciudad, verdad, y ustedes son testigos, del, de que tienen, en esta ciudad, fama de, pues de maldad, ¿verdad? en todos, los 50 estados, el estado de Texas, muy especialmente, la ciudad de Austin, ostenta el primer lugar, en homosexuales, y eso es algo terrible, y aquí vivimos, aquí estamos, entonces tenemos, que, clamar al Señor, y decirle, por esta ciudad, lo que hizo, la mujer samaritana, ella le creyó, a Dios, y le dijo, dame de beber, esa agua, igualmente tú, tú le puedes decir, en este momento, al Señor, Señor, dame de esa agua, pon en mí, esos ríos, de agua viva, para que yo sea, luz, en medio, de las tinieblas, y repito, cuando, hablaba con el pastor, García le decía, pues, gracias porque, decidiste venir, a ministrar, a un grupo de, de hombres y de mujeres, que han aceptado ese reto, el de ser diferentes, el de no conformarse, a su condición, no ser parte del montón, sino ser diferentes, y bueno, Dios va a seguir, va a seguir haciendo la obra, y va a usarte, ahí donde estás, ahí en tu trabajo, en tu escuela, donde te desarrolles, Dios te va a dar la gracia, para que tú puedas hacer la obra, que Dios puso en ti, y la gracia que Dios derrama, sobre sus hijos, no se puede comparar, no hay un precio, que podamos pagar, por esa gracia, que Dios nos da, y tú vas a hacer luz, en medio, de las tinieblas, ¿lo creen? ¿de verdad lo creen? bueno, démosle un aplauso al Señor, y también un aplauso, a nuestro, hermano Pastor, quiero decir, que soy delante de todos ellos, que ha sido de mucha bendición, nos ha ministrado, y hizo algo que, no teníamos contemplado, pero Él sintió el deseo de, de bendecir a los músicos, a veces los olvidamos, y nos vamos, y a veces ni nos despedimos de ellos, cuando ellos fueron los encargados, de llevarnos, a la presencia de Dios, ellos están desde temprana hora, orando, intercediendo, preparándose, para que nosotros dijemos, al trono de su gracia, pues que bueno que, Dios te puso eso en tu corazón, ¿verdad? tiene 37 años, de servir al Señor, ya no le saqué cuenta, ya no, entonces ¿cuántos tiene? y bueno, desde la primera vez que, que llegué a casa de oración, en Guadalajara, pues, sentí algo que nunca en mi vida, había sentido, y, me daban ganas de quitarme los zapatos, porque, como dijo Moisés, que el lugar que estaba, donde estaba, era santo, y, no sé por qué me vino, esto a la mente, pero me recuerdo, que cuando entré, todavía no empezaba, ni la alabanza, pero, pero entré a ese lugar, era una bodega, ¿te recuerdas? y era una bodega, y, y, había, poca gente, pero entré yo, con mi, con mi esposa, y con mis hijos, y sentí la presencia, Dios muy fuerte, y, nomás, mi esposa, cuando empezó, la alabanza, y, pues, dirigió Chuy, ¿eh? está aquí, y empezamos a, a ser ministrados, a través de los cantos, y notamos algo, que estábamos cantando, la palabra de Dios, y la palabra de Dios, estaba viva, y la estábamos cantando, y, cuando nos veíamos, mi esposa y yo, decíamos, todavía me pongo este chinito, en verdad, mira, todavía me acuerdo, y digo, ¿por qué tremendo es, estar exaltando a Dios, estar alabando a Dios, y cantando su palabra? Ustedes fueron parte hoy, de ese mover, que Dios está derramando, sobre esta ciudad, y Dios va a ser, grandes maravillas, con ustedes, si tan solo pueden creer, le dijo el Señor, ¿lo creen? Bueno, démosle un aplauso al Señor, ¿amén? ¿Qué les parece, si oramos por el, por el pastor Chuy, y él ya nos bendijo, ¿verdad que sí? ¿Amén? Acérquense, bueno, él le oró por los músicos, acérquense los músicos, ahora con él, ¿Amén? Pásenle, si tienes, si sientes en tu corazón, venir, y vamos a, a bendecirlo, ¿Amén? Si sientes en tu corazón, venir adelante, no te detengas, amado Dios y buen Padre, celestial Señor, estamos delante de ti Dios, pidiéndote Padre, por la vida de nuestro amado pastor, Chuy García Padre, pidiéndote Padre, que donde quiera que vaya, donde quiera que esté, tu gracia, y tu amor, y tu misericordia, estén delante de él, que tú lo guardes, de todo peligro, de toda maldad, pero por sobre todo Padre, que tu Espíritu Santo, Dios lo guíe, a toda verdad, y a toda justicia, que sea Señor, con ese mismo Espíritu Padre, ese hombre Dios, que tú has usado Dios, para traerte honra, y para traerte gloria, y que donde quiera que esté, y donde quiera que se encuentre, tu amor, y tu misericordia, esté delante de él, que seas tú, obrando en su vida, guarda su familia, guarda su esposa, sus hijos, guárdalos Dios, y Padre, te damos gracias, porque, nos permitiste Señor, escuchar, lo que tú tenías, para nosotros, en esta hermosa tarde, en esta noche Dios, gracias te damos Dios, en el nombre de Jesús Señor, que tu amor, y tu misericordia Dios, lo guíen, ahora y siempre, amén, 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 si quieres darle un abrazo, y darle una, que se les guarde, les bendiga, y, y bueno, pues sigamos orando, verdad, sigamos orando, por él, y por su familia, mañana, mañana va a haber un taller, en San Antonio, a las 12 del mediodía, para todos aquellos, que, que desean, pueden asistir, y, pues, nos va a ministrar, a través, de, ese taller, que va a dar, para los músicos, y, pues, si alguien quiere acompañarnos, 802 Catalina, en la hermosa ciudad del Álamo, jajaja,